¡Llegó Manjarré! ¡Llegó Manjarré! Que cuando vuelvan me encontrarás Que cuando vuelvan me encontrarás Que cuando vuelvan me encontrarás Mi rastro de lo que dejaste ¡Llegó Manjarré! ¡Llegó Manjarré! Que como tengo tantos amigos Que como tengo tantos amigos Y como tengo tantos amigos Aquí en mi tierra y fuera de ella Vamos, hombre No te rajes La virus hay que comer en mí La virus hay que comer en mi son Encima pa' uno dejo Tenga y puede irte hasta Venezuela Pero estaba mejor conmigo Puede irte hasta Venezuela Pero estaba mejor conmigo Sigue bailando, sigue gozando Y sigue rumiando hasta el final Sigue bailando aquí en Ciénaga Y amaneciendo y pa' llegar un par Bailando, gozando, gozando, bailando Vamos mi gente, arriba, arriba Con los manitos arriba Marcas y detalles Marcas y detalles Tengo el gusto de presentarles a mi compadre Franco Arruñe Franco Arruñe ¡Emoción! ¡Emoción! ¡Ay, que va! ¡Emoción! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!